Doña Petronila Ramírez, habitante del barrio Héroes y Mártires de Estelí, se llevó un tremendo susto cuando vio que un camión destrozara la parte del techo y la puerta principal de su casa. Estaban descargando ahí el camión, ahí donde don Adrián, y el muchacho parece que estaba, ya lo habían parqueado para arriba, pero lo dejaron parqueado y parece que levantaron la tapadera, algo le iban a hacer, y en lo que levantaron la tapadera el camión se vino para acá. Entonces yo andaba donde mi hermana trayendo una bolsa y en lo que vengo el camión viene, pero yo pensé que venía chofer, ¿verdad? Y yo me atengo, pero cuando miro que el camión viene encima de mí, yo me meto rápido, entonces, y se va a encaramar ahí. Bueno, es el techo, la pared que está toda metida, el zinc que se levantó de viaje allá para arriba, allá que está todo dañado, donde primero se montó así para arriba, y de ahí quedó engarfado en la verja. Marvin González, conductor del camión, relató que estaban descargando una mercadería cuando el vehículo tiró los frenos y empezó a rodar cuesta abajo hasta chocar contra la vivienda de Doña Petronila. Podríamos descargar en el Portón Café, lo que pasa es que se soltó la emergencia, estaba la mitad adentro y la mitad afuera del camión, se soltó la emergencia y él solo pues agarró el viaje ahí, ¿no? ¿De perfecto mecánico? Perfecto mecánico, más que todo, porque te pueden decir que el vehículo estaba sin conductor, pues no jugaban a la maniobra, ¿no? Estábamos descargando cuando agarró viaje. Sí, la señora relata que él tenía sin conductor. Sí, así fue efectivamente, son cosas que pasan, no son nuevos los vehículos, pero supuestamente andan buenos, pero sucede y no. ¿Y está cargado ese camión? Sí, tiene bastante carga todavía. ¿Fue el susto el que llevaron ustedes? Ah, claro, vos sabés que daña a una persona. Sí, estábamos incluso abriendo las puertas de atrás para iniciar el descarga, cuando de pronto sentimos los tiramos, pero que va a ser ya, no se puede hacer nada más que daño. ¿Quién asume los daños, por ejemplo? Sí, desde un transporte privado, ya van el dueño para asumir eso y arreglarlo. Bueno, es que no hay pérdidas humanas, pues cosas materiales que se solucionan. Afortunadamente, la colisión solo provocó daños materiales en la vivienda de la familia Ramírez, mismo que el propietario del camión se comprometió a pagar. La policía de tránsito tipificó el accidente como colisión con objeto fijo. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas.